Y continuamos con más en nuestra casa de café caliente y es momento de nuestro tema central, mi queridísima Michelle Navarrete. El día de hoy estaremos hablando acerca de la ley de atracción. Hay personas que sí creen en la ley de atracción, otras que simplemente no le prestan mucha atención. Yo en lo particular sí creo en la ley de atracción, todo lo que pensamos lo atraemos. Si pensamos de manera positiva, atraemos cosas positivas. Si pensamos de manera negativa, atraemos cosas negativas. Incluso Michelle, cuando nos relacionamos con personas, con amigos que son muy negativos, no le ha pasado sucedido a usted que hasta se te transfiere esa negatividad y todo empieza a salir mal. Es bien complicado eso. Qué bonito este tema que tocamos el día de hoy porque es bastante peculiar, ¿no? Es como que todo el mundo sepa que es la ley de atracción y es que esto es como... ¿Qué es la ley de atracción? Es algo que uno llama como con sus propias vibras. Lo atrae. Pero te has fijado que existen como varios métodos, que por ejemplo yo les voy a contar algo bien íntimo, decir sí mío. Y es que cuando nos dan las 11 y 11, ella viene... Amor, son las 11 y 11, pedí un deseo. Entonces, pero no es que seamos brujas ni nada por el estilo. Son cosas... Sí creemos bastante en lo que es esta ley de atracción porque sí es cierto, las buenas vibras llaman buenas vibras. Y de verdad, yo siento que si vos decías algo, no es como que voy a decir, quiero que se me aparezca una hamburguesa aquí y se me va a aparecer, ¿verdad? Porque tampoco es de esa manera. Pero sí se puede como atraer algo positivo. No, Michelle, tiene toda la razón usted. La gente que piensa de manera positiva le salen mejor las cosas en la vida. Incluso por salud mental también y por salud física. Fíjese que ella tenía una compañera que ella siempre pensaba, ah, yo ya no me voy a casar, siempre me va mal en el amor. Que tenía como 36 años y nunca se casó. En el momento... No, era una compañera, me están preguntando por aquí. Y en el momento que ella empezó a pensar de manera positiva, las cosas le empezaron a salir mejor. Fíjese, Michelle, a veces es como ese deseo que tenemos por conquistar nuestros sueños y nos da fortaleza para alcanzar nuestras metas. Y qué bonito es pensar de manera positiva, levantarte y decir, sí puedo hacerlo, sí lo voy a lograr. Yo quiero esto y yo lo voy a lograr. Y yo sé que hay cosas que son muy difíciles o hay cosas que son imposibles, pero hay cosas que sí se pueden, que vos podés desearlo. Y si vos venís y estás con tu cabeza fría, pensando bonito, pensando positivo, atrayendo, como la ley de atracción, atrayendo esas cosas que vos querés, creo que lo podés lograr. Hay que enfocarse de manera positiva, ya sea en un trabajo, en una relación, ya sea de amor o de trabajo. Hay que enfocarse en los estudios, hay que enfocarse en cosas que realmente nos van a sacar esa sonrisa o nos van a sacar ese positivo. Fíjate que yo no sé, pero cuando yo estaba en el colegio, yo me acuerdo que a veces no me daba tiempo de estudiar, no me daba tiempo porque me dormía, porque no tenía nada más que hacer en el colegio, ¿verdad? Pero yo no estudiaba mucho y yo decía, no, pero me va a ir bien en el examen, me va a ir bien. Fíjate que no me vas a creer, pero lo que yo había estudiado era lo que me salía en el examen. Me hubiese caído mal, Michelle, porque siempre pasa en los colegios. Por aquí es lo que me iba bien en la chepea, pero no, 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 no era que chepea. Que la persona que menos se fuerza es a quien mejor le va, pero son los más positivos. Es cierto. Son los más positivos y aquellos que se están estresando todo el tiempo y que quieren sacar todo bien, son los que peor le va. Los que están con esa perfección. Exacto, los perfeccionistas. Pero ahí estaba la información. Conozcamos más un poquito acerca de qué es la ley de atracción y obviamente cómo podemos hacer para atraer cosas positivas a nuestra vida. Seguramente habrás escuchado alguna vez que si tienes pensamientos positivos, conseguirás cosas positivas o a la inversa. Esto está relacionado con la idea que se basa en la ley de atracción. Según la ley de atracción, emitimos una energía determinada y según sea esta positiva o negativa, por ejemplo, recibimos una similar a la que proyectamos. Esta ley está muy relacionada con los pensamientos y la manera en la que consideramos que invertimos nuestra energía en la vida. Se fundamenta en que aquello que proyectamos en nuestro entorno lo recibimos de manera idéntica. Por ejemplo, si alguien piensa de forma positiva sobre la idea de que conseguirá un trabajo en breve, es más probable que lo consiga. Si bien es cierto, ¿qué hará por lograrlo manteniendo una actitud positiva en constante búsqueda? Sin embargo, si una persona piensa que nunca encontrará a la pareja perfecta, seguramente esto sucederá. El motivo es que está emitiendo energías negativas sobre determinado tema y probablemente se esté enfocando de manera poco favorable para conseguirlo. La ley de atracción no tiene fundamento científico, depende de la creencia de cada persona. Sin embargo, aunque no se pueda hablar en términos científicos, sí es cierto que una persona se puede enfocar de forma positiva y pensar lo que se merece y desea para atraerlo. Puedes también seguir algunos consejos como concentrarte en lo que quieres, determina la calidad de tus pensamientos, visualiza lo que deseas y pasa a la acción.